El robot HSD, High Speed Pharma Dispenser, ha sido proyectado y realizado específicamente para las farmacias de pequeñas y medianas dimensiones. Se trata de un robot compacto, ofrece una gran compacidad y esto le permite ocupar muy poco espacio en el interior de una farmacia. Una farmacia de medianas o pequeñas dimensiones puede instalarlo sin que el robot quede de forma incómoda. Permite una gran capacidad de contención para una amplia variedad de referencias, correspondiente más o menos al 60-65% de la facturación de tu farmacia. Tu farmacia verdaderamente nunca será demasiado pequeña para un robot de este tipo y podrás eliminar un número elevado de cajoneras que hasta hoy te han obligado a subir y bajar constantemente. Estas operaciones no son solamente lentas, sino también peligrosas. Podrás colocar el robot HSD detrás del mostrador o bien en sus inmediaciones, por ejemplo, justo al lado y nunca tendrás que buscar espacios dedicados en la parte de la trastienda.